Trabajo social te permite conectarte, estar en contacto directo con distintas realidades y a través de nuestro rol podemos ser agentes de cambio para aquellas personas que están en mayor riesgo social. Particularmente desde mi trabajo con los jóvenes, adolescentes y instructores de ley que hoy día pueden visualizar a través de la ayuda de un profesional como es el trabajo social y realidades distintas en las cuales hoy día están inmersos. Significa ser un profesional altamente comprometido con una sociedad que cambia, con un alto compromiso ético, respetuosos de la diversidad y comprometidos con la promoción y el respeto de los derechos de las personas. Puede estar en distintas áreas como el área de la salud, de la educación y también el trabajador social puede tener un rol preponderante en el área de investigación. Estos contactos con la realidad tienen que ver con la participación de nuestros estudiantes en equipos multidisciplinarios que implementan programas o estrategias que devienen de la política social en las distintas materias. Al interior del Centro Metropolitano Norte trabajamos muy fuertemente el área de equipos multidisciplinarios donde el rol del trabajador social es primordial. El alumno que egresa a la Universidad Autónoma egresa con un alto compromiso por servir a su país, en especial a los sectores más excluidos o más desposeídos de la sociedad. A las nuevas generaciones que están estudiando trabajo social, que aprovechen la experiencia que les entrega la Universidad Autónoma, que aprovechen la expertise del cuerpo docente y sobre todo que siempre se mantengan a la vanguardia en la contingencia con las problemáticas que son actuales en nuestro diario vivir. Universidad Autónoma de Chile, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.